La diabetes, como cualquier enfermedad crónica, presenta un grave problema de adherencia al tener que seguir un tratamiento del paciente rutinaria. Cada día tiene que hacer una o varias administraciones de diferentes tipos de insulina o de una misma insulina y esto genera olvido y grandes errores en el tratamiento. ¿Qué pasa? Esta falta de adherencia hace que aumente el número de complicaciones de una enfermedad que prácticamente no podría, no tendría que generar ningún problema si se sigue un tratamiento correcto. Actualmente somos cerca de 382 millones de diabéticos en el mundo y la cifra, por desgracia, continúa subiendo. Según la Organización Mundial de la Salud, seremos unos 600 millones en el 2035. Todo esto puede jugar un papel fundamental el wearable para la adherencia y para el tratamiento o el pautado de esta pandemia, puesto que se ha convertido en una de las pandemias principales del siglo XXI, la diabetes. Si nosotros hacemos que dispositivos como este formen parte de nuestra vida diaria, haremos una mejor calidad de vida y una esperanza mayor de vida para todo el paciente que tenga en este momento una enfermedad silenciosa como es la diabetes. Sin ninguna duda, la tecnología y la innovación va a ser revolucionaria en una enfermedad como la diabetes y en todas las enfermedades crónicas. Nos puede ayudar recogiendo registros de parámetros, de parámetros de la enfermedad para poder tomar decisiones, hacer análisis de estos registros y hacer un seguimiento de la enfermedad en sí y de los pacientes. Hay que pensar que es clave el tratamiento individualizado en la diabetes y esto se puede conseguir a la hora de poner el tratamiento si tenemos un análisis claro y eficaz de todos estos registros. Este tratamiento individualizado también ayudará a una mejor adherencia en el tratamiento y un mejor control de la enfermedad. InsulClock es un sistema basado en un dispositivo que es este que se ancla en la pluma de insulina como esta cualquier tipo de pluma es un dispositivo universal que aprovecha la inyección de la insulina para guardar datos tan importantes como cuánta insulina te has puesto, qué tipo de insulina te has puesto y a qué hora y día te has puesto la insulina. Toda esa información pasa directamente a nuestra app en nuestro smartphone y de ahí al cloud y genera información tan importante no sólo para el paciente sino también como para el tutor o para el mismo doctor y genera esos aguarnes y alarmas que van a hacer mejorar la calidad y la esperanza de vida del diabético.